Música Me han dicho que hay maldad de ti Que quiere morir, que quiere salir Que el beso de ser, más que una verdad Me puede morir, muy de gravedad Música Me han dicho que hay maldad de ti Que el beso de ser, más que una verdad Sálvate de mí Sálvate de mí Sálvate de mí Si quieres vivir Entretanto yo, te puedo apostar Que querrás de él Agua de aquí de aquí Absorberás la piel De sabor letal De amor cultural Agua de aquí de aquí Agua de aquí de aquí Y me han dicho que hay maldad Que el beso de ser, más que una verdad Que el beso de ser, más que una verdad Que el beso de ser, más que una verdad Sálvate de mí, sálvate de mí, si quédate de mí. Todas las cruces y tortillas, todo el tiempo y las camisas. Cuanto en cuanto vas golpeando, quiero esperar hasta tu lado. Sálvate de mí, sálvate de mí, sálvate de mí, si quédate de mí. ¡Gracias!